¡Muy buenas cinefilos y bienvenidos de nuevo a Poppy TV! Bueno, y vamos a hablar de Black Adam, una de las películas de DC más esperadas por los fans este año. Tengo que decir que este vídeo tenía que haber estado subido hace dos días, pero no pude grabarlo por culpa de la fiebre. Y pues ahora que he superado esta fiebre, toca subir el vídeo. Y bueno, dicho esto, os dejo con unas imágenes como siempre de la película, y ahora la comentamos. Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses, y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam, interpretado por Dwayne Johnson, es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. Nueva película del universo extendido de DC, que fue estrenada el pasado 21 de octubre en cines. Bueno, hablamos ya de Black Adam, interpretado por Dwayne Johnson, como he dicho antes. La película la dirige el cineasta nacido en Barcelona, en nuestro país, Jaume Colet Serra. Jaume Colet Serra que ha hecho bastantes películas de acción, y como no, pues ahora le toca con Dwayne Johnson, que además repite. Parece ser que su fetiche como protagonista era Liam Neeson, con quien dirigió Sin Identidad en 2011, más tarde en 2014 nos trajo Non-Stop, en 2015 Una noche para sobrevivir, y por último en 2018 El pasajero. Lo gracioso es que todas estas películas protagonizadas por Liam Neeson eran de acción, ¿no? Parecía, como he dicho antes, que era su figura protagonista para cualquier película de acción. Aunque parece ser, parece ser, que ahora ha cambiado a Liam Neeson por Dwayne Johnson. Porque recordemos que la película de 2021, que está en Disney Plus, Jungle Cruise, fue dirigida por Jaume Colet Serra y también fue protagonizada por Dwayne Johnson. Película que, por cierto, tenéis el vídeo también en el canal. Bueno, después de este repasito por la filmografía de acción de este Jaume Colet Serra, que parece que le gusta bastante el tema, vamos a pasar a hablar, por fin ya, de Black Adam. Una de las preguntas que nos hacemos con el personaje es si realmente es héroe o villano. Para nuestra sorpresa de que no es realmente ni héroe ni villano. Creo que es un personaje que se podía haber explotado más su pasado, y eso que se ha explotado un poco, pero no se ha explotado, digamos, al 100%. Pero ver a Dwayne Johnson repartiendo tortas al más puro estilo antihéroe, la verdad que es la leche. Creo, sinceramente, que el personaje de Black Adam le va como anillo al dedo. Por otro lado, pasamos a la presentación de la Sociedad de la Justicia de América. Por otro lado, pasamos a la presentación de la Sociedad de la Justicia de América. Un grupo de justicieros que, la verdad, que mola al 50%. Creo que otro de los errores más que vuelve a cometer este universo extendido de DC es no presentar a sus personajes de forma adecuada para que empaticemos realmente con ellos. Por ejemplo, aquí, en la Sociedad de la Justicia de América, tenemos a cuatro, cuatro integrantes. Por un lado, tenemos a los personajes que, sinceramente, nos dan un poco igual, porque no nos presenta ni su pasado ni nada con lo que podamos empatizar con ellos. Como pueden ser, por un lado, Atom Smasher o Rompeátomos, como ha sido llamado aquí. Y por otro lado, a Ciclón. Creo que son dos personajes que, sinceramente, son el relleno de esta Sociedad de la Justicia de América. Y personajes que no se han explotado. Bueno, también es verdad que si no nos vamos a un metraje súper extenso ya. Pero digamos que no se han presentado, ¿no? Entonces, al no presentarse de una forma adecuada, sabiendo con quién hablamos, cuáles son sus motivaciones, etcétera, etcétera, eso pierde algo de chicha dentro de estos dos personajes. Sin embargo, se ve que se han esforzado muchísimo en que no nos olvidemos de los otros dos. Por un lado, tenemos a Doctor Fate, interpretado por Pierce Brosnan. Otro personaje que parece que está hecho para él, la verdad, que es la leche. Mucho hater de DC lo comparará con Doctor Strange y dirá, a ver, esto es una copia de Doctor Strange, leete los cómics y luego me lo cuentas. La verdad que Doctor Fate es la leche de los personajes que más me ha gustado de la película. Aunque bueno, también tenemos a Adam y a Oakman, que ahora hablaremos de él. Pero Doctor Fate creo que tiene carisma. Creo que Pierce Brosnan, interpretando a este personaje, tiene carisma y mola un montón. Y además, sus poderes, que le hacen ver visiones futuras, pues también puede hacer que anticipen cosas. Esta sociedad de la justicia de América pueda anticipar algún asesinato, algún robo o alguna catástrofe mundial. Con lo cual, estamos ante un personaje muy importante. Y por otro lado, tenemos a Oakman, interpretado por Aldis Hodge, quien, sinceramente, es un personaje que me ha gustado muchísimo. No me esperaba que me fuese a gustar tanto el personaje, pero la verdad que estoy deseando volver a verlo. Es como una especie, no es antihéroe, pero la arrogancia con la que se dirige a la gente, pues la verdad que hace que el personaje también guste bastante, por lo menos a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Pero sí que es verdad que estos dos personajes, tanto Doctor Fate como Oakman, tampoco es que se presenten como tales, o digamos, lo mismo que con los demás. No hay motivaciones, no hay un pasado, no hay un, digamos, un punto de referencia de estos personajes, de por qué están ahí, quiénes son, etcétera, etcétera. Que eso es un fallo que le veo últimamente mucho a DC, ¿no? La presentación de personajes. Pero aún así se escudan, de alguna forma, en que esos dos personajes parece que están hechos como anillo al dedo a los actores, al igual que el de Black Adam. Y esos tres personajes, digamos, que hacen la película divertida y llevadera, a un punto bastante alto de diversión, quiero decir, pero cinematográficamente hablando, hablando del drama que han podido explotar con historias que tienen dentro de la película, digamos que no lo han explotado ni siquiera al 70%. Digamos que estamos ante un espectáculo visual, porque realmente es un espectáculo visual. Los defectos especiales de la película son un claro ejemplo de que se puede adaptar cualquier fantasía. Eso sí, poniendo pasta, no nos olvidemos. Y digamos que la película, como otras anteriores, que, digamos, rompe la regla, porque DC últimamente sabemos que el nivel está bastante bajito. Pero digamos que Black Adam ni de coña es la última película de Wonder Woman, por ejemplo, la cual me pareció de un nivel bastante bajo. Pero tampoco es del nivel del corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Y sí, si alguien me pregunta si es del nivel de Batman, pues tampoco. Batman está bastante por encima de Black Adam. Bueno, hablando de las cosas que nos interesan, creo que la película resucita levemente al universo de DC, ¿vale? Lo resucita levemente, pero más que nada porque lo que nos muestran post-créditos de... Obviamente esto no es un vídeo con spoilers, no voy a contar lo que pasa, ve a verla si quieres. Y si no quieres, pues a lo mejor ya es tarde, pero intenta evitar las redes, porque vas a ver spoilers por todos lados, seguro. Pero bueno, digamos que es más interesante lo que nos presenta de cara al futuro que lo que ha pasado en la propia película. Aunque lo que ha pasado en la película, pues, sí que es divertido e interesante, pero a la vez olvidable. Digamos que el personaje de Black Adam, el de Dwayne Johnson, es un buen personaje, es despiadado, o sea, la maldad con la que sale de ahí a matar gente, pues es bestial, es brutal. No es una película gore, pero sí que tiene escenas bastante viscerales. Y sobre todo el pasado de Black Adam, el pasado de Dwayne Johnson, ese pasado se podía haber explotado, como he dicho antes, mucho más, y no se ha hecho. Y eso es lo que hace que al final el drama no cuaje con la acción. Y vuelvo a reiterarme en mis palabras, es un entretenimiento divertido, pero a la vez olvidable. No es una película para el recuerdo. Bueno, vamos a ir votando ya a esta Black Adam de El Universo de D.C. A la que en Poppy TV vamos a darle un... ¡Seis! Un seis. Me parece una película interesante y divertida, como ya he dicho antes, pero fácil de olvidar. Es decir, no hay eventos lo suficientemente potentes o no hay un drama de personajes lo suficientemente explotado como para que la película sea una película notable y para el recuerdo. Aún así, te vas a acordar de ella, seguro, como ya he dicho antes, por lo que vemos en post-creditos, y es lo que se nos presenta para el futuro que creo que todo el mundo ha flipado más con eso que con la propia película, ¿no? Eso es una de las cosas que más me cabrea últimamente, sobre todo con Marvel también pasa, ¿eh? Ojo, que ahora sí que no voy a defender a Marvel en eso. Marvel últimamente tiene unos post-creditos y D.C. está siguiendo los mismos pasos, en los que parece como que los post-creditos son mucho más importantes que la propia película o la propia serie que hemos visto. Y eso a mí me jode, realmente, porque demuestra, una vez más, que el contenido que nos han mostrado no es tan bueno y por eso necesitan unos post-creditos de ese calibre para motivar a la gente y que vuelvan otra vez a ver su contenido. Eso es lo que no me gusta. Y aún así, veis que la película para mí es un 6. Perdón, que estaba malo con la garganta. Bueno, como decía, la película para mí es un 6. Ha sido interesante y divertida, pero no va a ser una película de la que yo me esté acordando todo el año, ¿vale? Digamos que dentro de dos semanas se me olvidará por completo y a otra cosa mariposa. Bueno, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre. No olvidéis darle un like y suscribiros al canal si os gusta el contenido, claro está. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos.